Atlisco es considerado para la instalación de una de las tres plantas de leche liconza en el estado, existiendo ya dos posibles predios donde se ubicará, así lo mencionó el regidor de Desarrollo Urbano Sustentable, Juan Manuel Allistarán, Nava. Sí, así es, hace poquito más de tres meses empezó a tener el tema entre el gobierno del estado, nuestro gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, y liconza del gobierno federal, con el tema que querían poner tres plantas de liconza en el estado. Entonces el gobernador tuvo la visión o el compromiso, por llamarlo así, de que se pusiera en Atlisco. Hoy tenemos el avance ya de dos posibles terrenos, ya tenemos ubicados, nos están pidiendo una hectárea, con posibilidades a crecer, entonces hay uno en Tizayuca, por ahí en Tizayuca, y hay otro que tenemos por El León. Todavía falta determinar el uso, porque el de El León creo que se está ocupando como un campo de béisbol. Más de 70 productores de Atlisco en la región participarán para la producción de más de 15 mil litros, requeridos para poder llevar a cabo la colocación de la planta en el municipio. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? Bueno, liconza nos pide 15 mil litros como mínimo para venir a instalarse a Atlisco. Ya los tenemos, porque no solamente es Atlisco, se va a establecer en Atlisco, pero también hay algunos productores de Tonantzintla, de Santa Isabel Cholula, nosotros, en fin, entre todos ya hicimos varias reuniones y tenemos ya consolidado y comprometido por ellos los 15 mil litros. Estamos hablando de entre 50 y 60 hasta hoy, hasta hoy que son los que han llegado a las reuniones, pero aunado a esto tenemos ya con el presidente de la Asociación Ganadera Local, que es el señor Jaime Aguilar, el profesor Jaime Aguilar, estamos ya tratando el tema de volver a echar a andar esa asociación para que tengamos el potencial y tengamos como grupo más peso para accesar algunos programas del gobierno federal o del estado para poder jalar más recursos. Pero bueno, la situación de liconza es muy práctico, cuando llegamos, que hoy ya tenemos los 15 mil litros, lo que sigue es que liconza ya se sentó con el gobierno del estado para venir a platicar directamente con todos los ganaderos. ¿Por qué? Porque liconza viene ofreciendo ya médicos veterinarios desde ahorita para que empiecen a armar lo que es la calidad de la leche, la salud de los establos, para que va a tardar entre tres y tres meses y medio, cuatro cuando mucho, la instalación de la planta. Se espera que con esta planta se puedan generar fuentes de empleo para los ciudadanos. Ese todavía no tenemos el número, porque todavía no nos sentamos ya nosotros como tal con liconza. O sea, el liconza va a llegar y se va a encontrar que ya tiene el predio. Entonces ahí para hacer la donación nosotros entraremos con ese tipo de impacto social que genera y también podremos poner algunos puntos a favor de nuestra gente que pueda entrar a trabajar ahí en la planta. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez. Gracias por ver el video.